Hasta el recinto de sesiones del Consejo de Valledupar llegará el tema de circulación de carros de atracción animal o carros de mula por calles y avenidas de la capital. Estaremos realizando en el Consejo Municipal de Valledupar un debate de control político para revisar la problemática que hoy se vive en la ciudad en cuanto a los vehículos de atracción animal. Se viene implementando desde el Gobierno Nacional una ley la cual comida a estos entes territoriales, municipales y departamentales a que sustituyan los vehículos de atracción animal y le brinden a los propietarios opciones de reconversión laboral. Entonces esta situación la vamos a revisar en el Consejo, igualmente los diferentes puntos críticos que hay en la ciudad en cuanto a desechos, podos y escombros que se vienen arrojando alrededor de toda la ciudad por estos vehículos de atracción animal. También se revisará el viejo e incumplido compromiso de la escombrera municipal. Eso también lo estaremos revisando en este debate. El alcalde Melo Castro incluyó la escombrera dentro de su plan de desarrollo. Vamos a revisar en qué estado de avance se encuentra esta meta en la administración actual del alcalde Melo Castro González. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.